Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el ruso Daniel Vyad, porque como sabemos Daniel Vyad regresará al equipo toro ruso para el Gran Premio de Austin en Texas que se va a correr en el Gran Premio de Estados Unidos y como sabemos el piloto ruso se reincorpora a la formación de Faenza y acompañará al nuevo piloto del equipo toro ruso Pierre Gasly, francés, en el Gran Premio de Estados Unidos que como yo ya lo dije se va a correr en Austin en Texas en una semana más y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao